El Peronismo Rosarino El Peronismo Rosarino Y me parece que esto fue haber cumplido el cometido que nos fijáramos hace ya un par de meses cuando creíamos que era absolutamente ocioso que el justicialismo fuera un proceso interno porque veníamos de una elección el año pasado bastante complicada y entonces había que aunar criterios, sentarnos todos alrededor de una mesa porque la percepción que tenemos muchos de nosotros que hoy no hay liderazgos excluyentes en el peronismo rosarino ni en el peronismo santafesino. Que somos todos necesarios y para eso tenemos que generar políticas en un marco de acuerdo y esto es lo que estamos tratando de hacer a partir de hoy. ¿Qué es el Peronismo Rosarino? Uno en el ámbito provincial y en el ámbito local es de que por fin tenemos una conducción que está claramente identificada con las políticas que expresa el gobierno nacional y que hoy expresa Cristina Fernández de Kirchner. Si nosotros hacemos lo que corresponde y entendemos que el peronismo es uno solo y que es un total como lo concibió Perón, es un movimiento nacional y popular que tiene que tener las puertas abiertas para todos los sectores, pero con una clara concepción ideológica y con una filosofía hasta de vida determinada. Me parece que el resultado que sacó la presidenta en ambas elecciones, tanto en la elección primaria como en la elección general, nos da la posibilidad de pensar de que se puede llegar a un camino de éxito. Nosotros creemos que la construcción del peronismo fundamentalmente se hace sobre la base de la participación de todos y sin la exclusión de nadie, y por eso decimos que es un proyecto colectivo al que tenemos que contribuir todos los días. En la Cámara de Diputados yo trato de expresar eso, por supuesto que dándole las garantías de participación, de pluralidad, de posibilidad de acceder a lo que significa llevar adelante la tarea legislativa con absoluta comodidad, pero donde estemos expresando absolutamente todo. Hoy, vuelvo a insistir, no creemos que hayan liberazgos excluyentes que estén por encima de nadie. Somos todos necesarios y para eso hay que conversar absolutamente con todos. Bueno, la veo a la Cámara que está en condiciones de estar a la altura de las circunstancias, el mensaje del Gobernador los otros días nos planteaba un desafío, que era la posibilidad de que construyamos juntos, nosotros por supuesto que estamos dispuestos y estoy seguro que la Cámara va a estar a la altura de las circunstancias. Ahora, ese construir juntos también significa establecer un diálogo, y en el diálogo uno propone y escucha, y en ese sentido también a veces tiene que llegar a los consensos necesarios, y a veces los consensos implican que uno también tenga que ceder posiciones. Para ser absolutamente sincero, lo veo al Gobernador Bonfatti en una impronta absoluta distinta a la de Wiener. Wiener jamás nos convocó a los justicialistas a conversar. Sin embargo, Bonfatti, no solamente por necesidad política o por realidad de que las Cámaras las controlan el justicialismo, sino por una vocación personal, me parece que es un hombre que está mucho más predispuesto al diálogo, y esto es beneficioso porque ayuda a la construcción colectiva. Yo creo que el problema que tiene la provincia de Santa Fe, y que por fin se está sincerando, que hay un desfinanciamiento provocado por la administración del doctor Wiener. Esto es lo primero que tenemos que decirle a la población. Que ese desfinanciamiento nos lleva a la necesidad de emisión de letras de tesorería, para que esas letras puedan cubrir el bache financiero que se le provoca a la administración, porque no tiene recursos. A partir de allí, nosotros creo que esta semana se puede llegar a autorizar lo que le hemos pedido al gobernador que nos diga, además de quién va a ser el agente financiero, saber qué comisión va a pagar, qué tasas se está negociando, y que seguramente nosotros como requisito indispensable planteamos, es de que contenga a los municipios y comunas de la provincia, porque así como hay necesidades financieras por parte del gobierno central, también las comunas y municipalidades tienen necesidades. Con un agravante, el gobierno provincial puede generar impuestos y puede aumentar tributos. Los municipios no lo pueden hacer, porque cobran tasas por retribución de servicios. Entonces tiene que ser una posición económica financiera que no solamente contemple los intereses del gobierno provincial, sino también los intereses de los municipios y comunas. Este es un reclamo cuando nosotros hacemos para los municipios y comunas, no lo hacemos solamente para el peronismo. El peronismo de casi 50 municipios que tiene la provincia de Santa Fe, solamente controlamos 21, o sea que la mayoría están en otro signo político. De las 370, 280 comunas, 290 comunas que tiene la provincia, nosotros controlaremos el 30%. O sea que no estamos haciendo un reclamo sectorial, sino lo que estamos planteando es una necesidad colectiva, que es la que los municipios y las comunas puedan tener recursos. Pero además, esto de alguna manera o indirectamente beneficia al gobierno central y beneficia a los gobiernos de las grandes ciudades como pueden ser Rosario y Santa Fe, porque si los municipios tienen recursos, pueden invertir en su propia localidad. Y esto de alguna manera evita la posibilidad de la migración interna, donde la gente se termina mudando a los cinturones de las grandes ciudades, porque cree que en su ciudad no tiene ninguna posibilidad de desarrollo o de crecimiento y entonces termina engordando los bolsones de pobreza de las grandes ciudades. Por eso nosotros decimos que tiene que haber una mirada mucho más abarcativa y le asignamos un rol fundamental a lo que significa la obra pública, porque la obra pública, además de ser generadora de trabajo y el trabajo genera inclusión social, también lo que provoca es crecimiento y desarrollo. Por eso nosotros queremos hablar de un plan estratégico de la provincia que tiene que superar la etapa de un gobierno, sino que tenemos que pensar en la próxima década. Por lo menos este es el desafío que nos queremos plantear. Y esperemos que el doctor Bonfatti entienda esto. Lo primero que tenemos que definir es si es una reforma tributaria o un aumento de impuestos. Porque la reforma tributaria significaría establecer una pirámide distinta de tributación, empezando sobre la premisa que el que más tiene más debe pagar. Y nosotros lo que estamos notando, por lo menos el mensaje que ingresó al Senado, está dejando algunos sectores de la vida económica de la provincia sin tributar y que nosotros creemos que tienen capacidad contributiva. Dicho de esto, hay puntualmente algunos impuestos que tienen un atraso ostensible, como puede ser el impuesto inmobiliario rural, que viene pagando una alícuota muy baja y por ende la tributación que hace es muy pequeña. Ahora, lo que tenemos que también tener en cuenta es que no es lo mismo el valor inmobiliario de una hectárea en Rufino o en Venado Tuerto, en Villa Ana o en Villa Ocampo. Son realidades distintas y nosotros lo que estamos planteando es un mecanismo de segmentación. Distinta situación se vive con el inmobiliario urbano, donde en el caso de las ciudades nosotros estamos notando que la población viene soportando aumento de la energía, aumento del agua, aumento de la tasa municipal, aumento del transporte público a pasajeros. Entonces creemos que se ve mucho más menguada la posibilidad de contribución que tienen los sectores urbanos y en ese sentido vamos a tener una mirada muy férrea en lo que se refiere a la segmentación de acuerdo a la zona donde viva cada vecino y lo que pueda pagar cada uno. Y después lo que tendremos que analizar es aquellos tributos que se están planteando para algunas actividades si efectivamente esto no significa a lo mejor algún tipo de retroceso en la actividad. Porque cuando uno termina agravando mucho una actividad lo primero que hace, el que tiene los recursos es retraerse y no invertir. Y si se retrae la inversión, por leyendo no se genera trabajo. Y si no se genera trabajo, esto me refiero concretamente al área de la construcción, que yo no digo de que no deba tributar, pero a lo mejor lo que tenemos que analizar son los mecanismos y los porcentajes de aplicación a esa industria. Y analizar fundamentalmente algunos sectores de la vida económica de la provincia, como pueden ser los agroexportadores, de que nosotros entendemos que vienen teniendo una renta importante de la actividad que generan y me parece que si nosotros aplicáramos un pequeño tributo de afectación específica a lo que es la aplicación de los fondos, por ejemplo, si nosotros lo que cobrásemos lo destináramos a alguna parte que fuera fundamentalmente para la reparación de caminos y este tipo de cuestiones, podría ser alguna cuestión de que no sería tan oneroso para las empresas, pero sería una manera de desahogar las arcas provinciales. ¡Gracias!